Madre de los creyentes Que siempre fuiste fiel Danos tu confianza Danos tu fe Danos tu confianza Danos tu fe Pasaste por el mundo En medio de tinieblas Sufriendo a cada paso La noche de la fe Sintiendo a cada día La espada del silencio A oscuras padeciste El riesgo de creer Madre de los creyentes Que siempre fuiste fiel Danos tu confianza Danos tu fe Danos tu confianza Danos tu fe La fe por el desierto Al lomo de un astillo La fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar La fe cuando pensaron Que el hijo estaba loco La fe sobre el calvario Al borde de acabar Madre de los creyentes Que siempre fuiste fiel Que siempre fuiste fiel Danos tu confianza Danos tu confianza Danos tu confianza Danos tu fe Música Estás de bajo llave Las dudas y batallas Formándose el misterio Al pie del corazón Debajo de tu pecio De amor inagotable La historia se escribía De nuestra redención Música Madre de los creyentes Que siempre fuiste fiel Danos tu confianza Danos tu confianza Danos tu confianza Danos tu confianza Danos tu fe ¡Gracias!